si 5 segundos antes de la insertión el ultimo si conoces todo el mundo conoces como no me van a conocer tío si se pasa jugando ahora se van a abrir toda la ventana joder te daré la puta cámara eso es una farola coño madre mía que son bombitas no? si te churmano dice cubre ventana apagato parece que no hay nada aqui churmano churmano ol lo bueno que era el pavo jajajaja no ha quedado ahi tal? cuidado jato eh? con las ventanas Sé que no hay nadie al final, pero no te sabría decir Ahí no asoma en cabecita ¿Qué? Vamos, este juego ha quedado Creo que de los cuatro están Ahí hay un agujero, ¿eh? Él tiene el agujero Vale, vale, sigue siendo normal Ah, no, ahí no fuera Ahí no fuera, eh, tened cuidado, chicos Ahí no fuera, ¿por dónde? ¿Por dónde estoy yo? Por el pasillo Vale, le he tirado a Frost al suelo, tío Esa escondida, coño Bajando las escaleras Cuidado, que hay un agujero en la pared ahí, un reyler ¡NOL! Sí, me ha venido el Bajor ¿Por dónde? ¿Por detrás? No, no, está por delante Ah, está ahí en la esquina, cuidado Ha venido corriendo y me ha arruinado Le he dado, ¿eh? Buena Buena Vale, os queda... Quedan dos y no son falsos De momento Hay otro Hay otro Hay otro Hostia, me ha dejado tiritando Mierda, me haré un abajo Hay uno abajo, ¿eh? ¡OL! ¡OL! Ah, con nada Me tome la granada Creo que lo estabas esperando Sí Tírate al cheto, cabrón ¿Arriba? Arriba, arriba Arriba, arriba Y es que arriba, 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 arriba Yo quiero morir La partida que empieza ganando Yo ya no me fío, tío Ya estaría a punto de ganar Y diré Esto está muy raro, ¿eh? Ahora se activan los chetos Claro Dudar hasta que ganemos Después de ganar No hay que confiarse nunca No se puede salir Durante la fase de reparación Tú lo vives, ¿eh? No se puede salir Durante la fase de preparación Uno Dos ¿Alguien más? Tres ¿Habéis rotado algún drone? Yo no ¿Habéis roto ventanicas? No Nada Quedan dos drones Me espero, me espero, me espero No hay que cerrar Que vengan por obra Que vuelven a ver Aquí Tampoco viene por veleros Tampoco viene por veleros Sete en la silla Bienvenida Vale, no ha roto la cámara No vamos a marcar Esta creo que era mejor Hacer agujeros Y no cerrar Pero bueno Chaleco, me he olvidado Chaleco Vale Habría que cerrar la puerta Por lo menos, ¿no? Bueno, no A ver, me voy a cubrir aquí Y voy a poner cámaras ¿Habéis abierto vosotros la ventana aquí? Sí, sí, sí Vale, 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 están fuera Vale Eh... Arriba hay uno en el techo Otro está aún fuera abajo Mirad, ahí os lo supongo Por ahí os viene uno Y por el techo ha ido, creo que era termita Mira, ahí está termita Ahí, ahí Y ya no veo nadie más por aquí Mis hombre Hay uno debajo Están ya, están ya, respeto Tirados, eh Tira, tira, tira Encerrarse ahí, no sé si es buena idea Vale, ven Termita, puerta Termita Muy buena Termita, era importante que muries Pero más, 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 más Trabajo En alfa En alfa? Hostia, cuidado, espérate Ah, vale, por la ventana Oh, cuidado Estoy cubriendo ahí Ahí hay uno, eh Ahí hay uno en esa ventana La ha metido La ha metido La ha metido La ha metido el fuse Por el otro lado, eh ¿No? No, no, no Sí, creo que era Creo que era Es la que estaba en esa ventana No, porque sí Deante la ha metido aquí Ahora están mirándome Está en la misma ventana Ahí tengo uno Ahí veis la sombra ¿Ves la sombra? Ah, tío, le he dado Le he dado 20 veces, tío Javato, ten cuidado No me he dado, Javato Te lo he matado Ahí está, ahí está Arriba, arriba Arriba Javato, esa ventana Va a romper a la izquierda A la derecha Ya veo, ya Sabe que estoy aquí Si sale alguien fuera De hecho, creo que lo voy a salir Yo, tío Es falso O sea, se sume por ahí A mí la otra vez Y me han matado a uno más Cuatro en la misma ventana Toma, ja, ja Lo pillé, lo pillé Yo quería salir Muy buena Muy buena, chicos Mira, mira, mira Qué bonito, qué bonito ¿Le he visto ahí de reojo? Sí Vamos, por eso Es que aquí en la remetición Ni siquiera se ve De lo blanco que está eso Ah, no, 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 no se ve Bueno, ¿alguien quiere As, mejor? Yo no puedo que agujara a Sledge Igual Si alguien dice que quiere pillar As Yo no Bueno El arma de As es muy buena As es buenísima Muy, muy buena Y la habilidad es súper útil Hombre, había uno que le he dado como siete veces para matarlo, eh Por lo menos, eh Intentar que no maten los drones En verdad son importantísimos para vosotros mismos No se, mirad Hombre, eso siempre suele ser el objetivo Que no lo maten Pero eso es más como una madre diciendo que Que se come las verduras o algo En plan, venga Que no os maten los drones Los drones son buenos para ti Para tu organismo Los drones son en hilos Vale, están en mapos Están en mapos ¿Qué? Capas, no, están ahí Eso, ahí, ahí ¿Cómo se llame eso? Arriba de barcas No, está, está semi-bien Cuidado con las ventanas Por las ventanas La frost ha puesto Ha puesto tan pesa Se ha tomado por culo, tío Vamos, Robert Corre, corre Wow, ventana, me dispara Cuidado, ventana Cuidado, ventana Tómalo Tómalo Oh, no, tómalo Buena, buena, buena No sé ni cómo le he dado Bueno, voy a romper Voy a empezar a romper esto Para molestar Yo también quiero Cuando rompas, espírate Porque... Vámonos desde arriba Había se puede, ¿no? En este, no Ahí tenía Tío, a verlo ahí Te he entendido Va, rompe, rompe No sé, alguien me ha dicho eso Sí, he sido yo Hay otra por aquí, ¿no? Además, por ahí Espera, sí Eh, si quieres Espera, se te quito la cosa esta Y pon... ¡Hostia! Está bien, como a la ventana Muy bueno, un relito Hay uno arriba Tened cuidado, que hay uno arriba, ¿eh? Hay uno arriba, ¿eh? ¿Por qué lo abrí? A ver, ¿dónde hay uno? ¿Cómo arriba te refieres? ¿Dónde estás, joven? ¿Sí? Sí, por el pasillito Para bajar las escaleras de arriba ¿Pero de aquí no hay nada? ¿Puedo romper las trampas De la paga esa desde aquí? Creo que no podemos Pero ven Parece que no hay nadie en la sala, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es uno de izquierda o algo? La sala de control debe estar el tío No, venga, de lo poco nos rayamos aquí Están muy escondidos Estoy en B y no hay nadie Están como ratas En B no hay nadie ¿Para que miro la puerta? Vamos, vamos, vamos A ver, voy a abrir aquí Mientras tanto Hay un pavo en esta sala, ¿eh? ¿Ya no? Sí, 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 está ahí Bueno, muerto Está aquí en esta sala Tío, que no consigo Vale, vale, vale Hay uno en A Ahí, ahí, ahí Es que me quedaba 24 de vida solo ¿Cuánto? ¿Dónde está? Está detrás de los escritorios Al lado de A Habato, tú Cuidado que tiene una granada Viene, viene, viene Es Kassel Ahí, ahí, ahí Ahí está, tío Vale, el otro que queda es Kassel Cuidado Veo el Habato corriendo ya, loco Voy, voy, voy ¿Veis así de fusión? ¡Trampa! No, tío Qué putada, joder A mí se me petó, tío Se me dio, se me rayó el otro Mira que hemos estado un buen rato Sin entrar por ahí porque había atrás Bueno, pasa nada Ah, bueno, esto me pensé Estaba ganado, tío Ya tenemos ya Estaba muy ganado, tío Éramos cuatro y nos han jodido estos dos gilipollas Por, por, por usar una escopeta, tío Qué puto asco Voy a poner una escopeta yo también Yo es que no Dios mío Vamos a... La verdad es que... Entre la sala de mapa está un poco Mola nada, eh Una de las dos está mola nada Vamos a oficinas, que no Yo creo que es mejor esta que la otra, pero bueno Sí La otra si te colocas bien, también está bien, eh Voy a abrir al medio, ¿eh? Vale Una Dos Dos Tengo que, tengo que poner aquí, este... Tengo que poner aquí, reforzar, paredes Wait Ah, entró uno ¿Puedo ir reforzar aquí? ¿Dónde? Aquí Ahí, a ver Ah No me quedan, tío No sé a dónde, restis Ahí, 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 ahí A mí tampoco me quedan, tío Decidme dónde Ya está, ya está, pongo... Tengo un escudo, eh Un beso You could stop worrying about grenades not Deployed wire They took These had deployed and ready to go La ventana esa de ahí. Cuidado con Rookoy también, eh. Cuidado. Se me ha acabado. Oh, buena. Te ha escapado. Madre mía, que cerca ha estado eso. Si. A mi no me ha dado porque tengo el escudo, justamente. Me está descubriendo ahí alguien. Yo estoy en B. Que hay un drone aquí. Vale, uno viene por mí. Mierda, no saben dónde estoy. ¿Tú por aquí no? Vale, dale. Sí, 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 vienen aquí, eh. Están aquí. Hay unos cuantos por aquí, eh. Por lo menos uno o dos. Vamos. Otro de dónde lo cojo. Están aquí. Están en B. Bueno, no han entrado aún, eh. Cuidado. Pero están por las ventanas. Todos. Malo, me han detectado. Vale, creo que en la ventana, Rappel. En la puerta de B del final... Estoy viendo a Peña disparando desde la altura. Estoy yo. Estoy yo en esa ventana. O sea, en esa puerta. Sí, sí, Jabato, te veo ahí. Es lo que no ha abierto. La puerta del fondo de B. Ah, donde está Jabato. Aunque supongo que alguno vendrá por el techo ahora, porque los oigo correr por arriba. Yo creo que se ha ido ese. Estaba haciendo rapper por la ventana. Sí, realmente es el Fuse, el que ha tirado las granadas. Por eso. Tengo Peña por aquí fuera. Buah. Manos, solo quedan tres. Están dando vueltas a difíciles como gilipollas. Es que no me ven a mí. Es que no me ven a mí. Me están buscando a mí. Se les va a pasar el tiempo. Sí. Por atrás de mí. Por la puerta principal están. Joder, tío. Todo el rato cubriendo una puerta y me ven por la otra, coño. Yo sigo cubriendo aquí en B. En la puerta esta. Vale. Me ha matado a Fletch en la puerta, en el pasillo. Está en el pasillo de A. LOL. LOL. ¡Remata, remata! LOL. Está a la izquierda. Está a la izquierda. Ah, no, bueno. Ahí, vale, vale, vale. No, 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 mentira, mentira. Ahí, ahí no se sale. Oh, no, no. Muerto. Buena. Buena. Buena, buena. Qué falso el p***. Es que me han bajado los dos por delante, tío. Me he puesto el p***. Luego es que le dan el brazo, ¿eh? Pásicamente. Te viste ahí, justamente. Muy... Sí, ¿no? Me decías que estos eran buenos o no sé qué. Pues a... El... El Boyer. No, es que estamos en la ronda 3. Ahora es cuando se ponen los Chetos y ahora nos matan. A ver, quizá no ganarán porque hubiese alguien más, pero yo me acuerdo de su nombre solo, por eso. Quizá hubiese alguien más. No estoy seguro. Pero escucha que no le digan nada, pero el Hellchory usa Chetos también, tío. ¿Teorita, no es? Se queda solo por una noche, se los pone y sube. C***. Dice... Le entró un rageo muy importante cuando le mataron de manera falsa muchas veces, tío. Guay, me encanta cuando chilla ahí, tío. Sí, 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 sí. Se pone todo el otro. Se pone ahí, pero vamos. Se va aquí abajo. A ver, mira. Ah, mira. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Se lo mató esta... Ah, está parido, putez. Eres el último drone, Adis. Me siento nervioso de que todo se observe. El elegido. ¿Has visto si has evitado a alguien? No, pero ahora iré yo... Cuidado con las ventanas ahora que van a ir muy a saco, ¿eh? Tener cuidado, eh. Pero desde aquí no hay problema, coño. ¿Dónde están? Bueno, es que no sabes dónde te van a venir. ¿Dónde están? En mapas. En mapas y cocina. En cocina, en verdad, es fácil plantar. Vamos a limpiar el edificio viejo, a ver si puedo. Voy a intentar romper esa trampilla de arriba. Si no, están ahí, están ahí. Vamos a caer el reforzado ahí, digo. En esa, en la de la izquierda. Espera, no te lo gastes, rompo yo con el martillo todo esto. Rombe, romame esto. O sea, la de mapas es la debajo de donde estaban antes, ¿no? Es decir, ¿puedo tirar un fuse por aquí? Sí, puedes tirar un fuse aquí. Y ahí estará muy bien. Hay uno aquí, hay un médico en escaleras. Cuidado, cuidado, que está roto. Te rompo el otro, te rompo el otro. Espera. Debes caer ahí, dice. Sí, sí, sí. Que yo puedo escalar de las pasas si quieres saber y planta puta. Espérate que te rompo. No, no, no soy yo el fútbol. Ah, coño, a ver. Ven, está. Ah, lunaticón. A ver la mierda. Hostia, si le di, te lo juro que le di. Este... ¿Ober, ¿eres el Clef? No, soy yo. Es un Doh. Es un Doh. Ober, ¿qué coño eres, tío? No, no me sirvas de nada. Es un Doh, ¿qué? Cuidado. Eh... Voy a abrir aquí igual. Nos van a coger por la espalda. No puedes pegar aquí. ¿Qué? En la escalera no veo a nadie. ¡Ay, que me caigo! He caído, chavales. Por las otras escaleras. Ah... Pero está ahí, en la escalera. A ver... Alguien me fue. Se ha tirado, ¿no? Eh, va, venga, lo voy yo. Pero rápido, que hay uno ahí, justo donde está el jabat. Ah... Que te ha matado desde abajo, jabato. No, que me he caido como un idiota. Ah... Como un pro, como un pro. A ver, cuidado que abre. Ah... Hijo de puta, os tendré visto. Nada. Tengo el CEDAX, cuidado eh. ¿De esto dónde te han matado? He aquí por la trampilla, espera que intento moverme de aquí De abajo, de abajo Sí, sí, me ha matado desde abajo Vente, vente Cuidado que no suban corriendo ahora por toda la escalera Un minuto queda, ¿eh? ¿Estáis unos pies arriba aún? ¡Ah, mierda! A mí no me ato dos veces, cabrón Bueno, me cago en... ¡Otro! Bueno, venga, tú sigue con ese ritmo Este... Lunatic, amos tú y yo Yo estoy en B, parece que aquí no hay nadie La Frost ha subido, me ha matado arriba a mí Frost te ha matado Vente, vente por aquí, planta... Lunatic, vente donde estoy yo Tengo que salir al pasillo, para ir allí Coño, descuélgate por la ventana Criller, disparada por la mesa, blanca que tiene delante Al suelo ¿Por ahí? 20 segundos, ¿eh? Para que sepan que estoy ahí Vale Ahí está, vale Voy a entrar, voy a entrar yo, para que... A ver, vais a morir Cuidado, hay una trampa, ¿eh? Sí, hay una trampa al lado Planta, 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 por tu puta madre Plantao Plantao En el desfusión, iniciativa Ah, ahí está Cuidado, está ahí Un operador amable Tienes por la pared ¿Por dónde? Por donde vamos... Por la puerta, directamente Está ahí Bah ¿Pero cómo se hacen el salto ese? Rápido No lo entiendo, ¿cómo te haces el salto ese? El revuidor fue destruido El revuidor se ha ganado ¡Pero hizo, payaso, ¿qué era esto?! Claro, porqué le dijo que estabas en la esquina, y salió corriendo ¿Soth? ¿Qué coño es Soth, África? Vale, eh. Cession falló. La ganamos, eh. Ya, me he cargado dos, tío. Es que me cago en... Me cago mejores que ellos. Eh, voy primero de... Voy perdiendo nuestro equipo, uff. Este, Lunatri, por cierto, cuando se hacen estas cosas, normalmente el que planta tiene que salir por la ventana rápidamente y cubrir desde fuera. Porque desde fuera normalmente no te pillan. Ah, vale. Bueno, me ha matado cuando he terminado de plantar. Ya, ya, ya. No, si, si. No ha dado tiempo, pero lo digo para la próxima, ¿sabes? Ah, mirad aquí. Sí que voy a hacer así. Esta pared de aquí también. Bueno, aquí voy a hacer esto. Un vuelo que me ha matado. Un vuelo que me ha matado. Otro. Otro, y aquí hay uno en este vuelquecito. Puedo, hay que esperar arriba. He subido arriba a tapar el ramp ya. Vale. Vale, este está abierto. Vale. Yo me voy a poner aquí donde me guste estar, a ver si me sale bien. Muy bien, Matt. Bien cerrados, tío. Está por encima mío, tío. No, si, ya aquí sí, ya estamos fuera. Ah, vale, vale. Lo único que no hay nadie, no, pero... Voy a hacer ese pequeño detalle. He empezado... Yo estoy, ya estoy, ya estoy en la sala de A. Mira, mira, mira. Tienes fuera dos, te los marcó, eh. Sí, ya está. Lo estoy marcando, están enfrente de la puta, justo. Sí, sí, la tío, la tío, la tío, la tío, la tío, la tío. Sí, sí, la tío, la tío. Sí, sí, la tío, la tío. Sí, sí, la tío. No voy a aguantar, la tío, más. Mira, mira, más. Mira, me ha metido un puto gran la Twitch, retrasada mental. Ostarde, buscan. No, no, no. Toma. ¡Me han tumbado, me han tumbado! Voy, voy, voy. ¿Te he tumbado el mecanismo? ¿Te has tirado nada, no? pero es que se preocupa que cubriendo la puerta de la ventana que viene por la venta, por la puerta, cuidado con la puerta esa tengo el tema aquí eh a la izquierda no me cruza no? porque me ganas de disparar yo estoy bien nuevo, cruzo, cruzo, cruzo hay un drone arriba, mientras que se se ha agachado, no te lo metió, está... viene por el tras, cuidado wow, como tiembla, chaval wow, voy a cubrir la ventana también a ver, si te quedas en la genita esa, yo creo que mejor se ha caído, vale vale, pero calla que aún queda el bueno me ha matado... me ha cruzado, no? ¿por dónde? ¿la puerta? estaba en el pasillo, en el pasillo ¡buena, buena! ¡buena ove! no entiendo joder, la P-90 ah, acabo de pasar, acabo de pasar vale, siempre me espero acabo de ver, está subiendo desde arriba está arriba en el nuevo, está bajando bajando hacia vosotros bajando hacia arriba bajando hacia vosotros ah, vale ¿cuándome la escalera? arriba, arriba, un railer aguantale, 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 aguantale aguantale, aguantale, aguantale por aquí, por aquí ya no baja yo cerraría puertas a las que podéis y quedaros dentro pero hay uno contra T-4 o sea, aquí está cerrado, en nada está todo cerrado por ejemplo, de momento no han abierto nada de nada y en B solo han abierto la puerta al fondo así que de momento lo tenemos cubierto ahora, la ventana en B vale, no puedo hacer nada, yo cobro por detrás yo estoy también aquí en B pero quizás solo sea para distraernos seguramente prácticamente que sí pues no, por la vez, una puerta nerviosa la puta ya ¿ahí está? ¿ahí está? no, pronto, pronto bueno, un río ya está hola muy buena muy buena venga, ahí buena, buena, llico le hemos dicho que íbamos a grabar ahí y no se han conectado los chetos, ¿no? jejeje pues yo le he grabado la partida, ¿eh? no he empezado del primer minuto pero... cuando... antes, en la primera ronda he empezado cuando estábamos ahí ya, nada, como lo hemos dicho, ¿sabes? han dicho, va ¿para qué? uuuh... mi mejor partida hasta ahora, creo plata ay, eso hay, tío plata uno, otra vez vuelva a ser plata y a mí no, tío, o sea es que... menuda estafa de puto ojo de mierda, tío no, claro, a mí se me ha caído una cabeza, ¿no? puede ser o no ¡Nos vemos! Gracias.